En torrente Gallino Zalate Gallino Zalate Gallino Zalate Padre, nada que invento, porque para ti yo tengo un trono en mi corazón. Mi sercito, tu yacón, virgencita y doblada, oh, madrecita adorada, de dos, la bello, cuatrona, la vida, no es la moñona, mi virgen santa y nada. Padre, nada que invento, porque para ti yo tengo un trono en mi corazón. Padre, nada que cura sin medicina, porque tu vida se ilumina, hasta que te condenaba, y es que tu madre ahora, eres tanto para mí. Soy más rodillón de ti, divina santa y nada. De concurso en que triunfe, vive la música un día, te lo ofrezco, madre mía, pues gracias a ti gané. Es que tenía tan tarde, que por tu mando cuidaba, me sentía tan recuerda, por eso ante todos hoy, mil de gracias le doy, divina santa y nada. La felicidad me embarca, por cantar con emoción, mi respeto del corazón, al señor Don Quinto Barat. Esta noche se descarga, la fe y todo mi querer, por cantarles con placer, a todo el pueblo dobleño, porque el que no es santaño, santaño quisiera ser. Gracias. ¡Que viva la comoda! ¡Que viva el sol! ¡Viva! Muy bien.